Rosalía, entre los jóvenes más influyentes de Europa Forbes sucumbe al fenómeno de la artista catalana y la sitúa entre los menores de 30 años más sobresalientes. Hace algo más de dos años, y más allá de los círculos musicales, apenas se conocía su nombre. Parecía ser simplemente una más, una de esas jóvenes apasionadas de la música que soñaba con despegar a nivel planetario. Y en un abrir y cerrar de ojos lo ha invadido absolutamente todo, rozando la saturación en este pasado 2018. No necesita apellidos ni requiere presentación porque Rosalía, San Esteban de Sas Roviras, 1993, ya solo hay una. . A sus 25 años presume de dos Grammy latinos, además de varias nominaciones, una colección de ropa en Pulet Bear y un disco, El Mal Querer, que ha encabezado las listas de reproducción desde el éxito que produjo Malamente, una mezcla explosiva de flamenco y trap. . Incluso la RAE recibió consultas sobre cómo debe escribirse su famoso tratra. Esta semana, la revista Forbes la aupaba aún más incluyéndola en su lista de las 30 personas con menos de 30 años más influyentes en el sector del espectáculo en Europa. . . Un honor que comparte, por ejemplo, con Daniel Radcliffe, el londinense de 29 años que dio vida al mago Harry Potter. . La catalana ha hechizado a Forbes por dar al flamenco un giro hacia el pop y el rap muy innovador y su Brian que es una auténtica estrella en su país, España. . . La revista también pone en valor su vitrina con dos Grammy latinos, sus colaboraciones con J Balvin y Farrell Williams y su conquista del número uno en las listas musicales españolas y en las de pop latino en Estados Unidos. . 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